Música Ahí mi video Ya Aaaaaa bien ya y esa hueá la de al medio tiene que juntar con la de al medio una hueá así ¿está bien ahí o no? bien ya ex 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 como pega a Gorex ex 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 ahora tendría que subir pasamos para allá muy bien está bien saltamos hacia allá seguimos aquí ah ah saltamos aquí y de aquí saltamos por el frente aaa muy bien Ya, soltamos acá arriba, uh, brígido, nos soltamos, va, seguimos por aquí, nos soltamos de nuevo, uh, cruzamos de nuevo, uh, bajamos, nos damos una vuelta, nos damos una vuelta, saltamos a la escalera, seguimos de nuevo, y tengo que ir, uh, 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 ah, obviamente tenemos que detener la turbina, para, para, pasa para ahí, no es para, 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 ya sigamos, el motor no para, eh, sigamos, alguna cosa entretenida por aquí, eh, Se ha abierto un canal de emergencia Ya, por aquí Regresamos Eh Llegamos Uy, hay que se huelen Tal Es el negro ¡Eso es! ¡Fuid con el robo entre las piernas! ¡Soy muy estricto dejando pasar! ¿Qué me saco yo a esos tipos, Tommy? Llegamos Cuando bajó el agua de Juan descubierto el viejómetro Esos jodidos con cerebro de lagartija puluraban por ahí Han invadido todo el distrito Para encontrar a Johnny Tendrás que entrar al territorio de Líper ¿Qué tengo que hacer? Aguanta unos segundos Uno menos Se acabó la prueba Son demasiados Tomen ¿Qué les has dicho a esos tipos ¡Más! ¡Más! ¡Sigue acá! ¡Muy bien! pero si tu madre me van a matar weon, como imposible que mierda, no muere él ¿cuál está ahí? ¡Nelen! ¡Está listo! ¡Ven aquí! Lo llamo Yank Poder, es mi receta No lo reserven, muchachos, repártelo por ahí Gracias Mejora Bien Es un potente y que es capaz de aprovechar los daños estructurales de edificios o de equipo para destruirlos Púlsale uno y apuntar R2 para disparar ¡Nelen! ¡Cierra apunta! ¡Apunta a los cables! ¡Aísalos! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Y Eibusk?! ¡¿Qué?! ¡Se va a poder mantenerse y quedan dejando! Debo impedir que sigan saliendo de aquí. Bien, lo hice. Se llevaron túneles, ahora no van empezando a salir más imbéciles Reculeados con cara de... con cabeza inflada, con chulo madre. Empezada con... croqueria. Retardada fuleba con croqueria. No me tiran, no me salto, por favor. Por aquí quedó callado. Veamos, bonito. ¡Bien! Lo hicimos de nuevo. Es todo lo que sabes hacer, me lo temías. Mierda. De aquí voy a pasar. Ah, ¿quieres ayudar? Quédate por aquí y ayúdame a arreglar mi casa. Me voy a pescar peces gordos. Peces como Johnny Greenfield. ¿Cómo va un chico a competir con un dunel oscuro infestado de Lippers? Te pongo ni piedad. Siéntalo de tu bar, Tommy. Eh, ten cuidado, Nelly. ¡No! Este qué pena dejarlo, weá. No dejes que te engulla. Qué pena, weá. Se quiso quedar con su bar. Pero, weá. Así que eso es el. Encachado. Está bueno ese nuevo poder que nos dieron. Para romper. Epa, está muy oscuro por aquí. En contra de Johnny Green. Sí. Eh, Nelly. ¿Cómo estás? Vaya, tú y Edge la habéis montado gorda. Toda la ciudad ha sido presa del pánico. Sí. La mierda parece ser la tónica del día. Bien, bien. Tengo que seguir. Creo que me han visto. Te recordaré pronto. Estábamos hablando con Eminem. Se parece, weá. Ratones. ¿Qué fue eso? Peligro. Peligro ecológico. Parabén. Copeta. Nuevo. Eso es nuevo. Empezaré a hacer eso. Es peligro biológico ya. Esa weá no la puedo tocar ni cagando. Si no, se me va a inflar la cabeza. Como un. Un niño. Como un mono. Estaba osculeado. Es tan guay. Sigamos. Ahí tengo que saltar hacia allá. Y. Suelto. Ah. Esa weá. Esa weá. Es que siempre me tiro. Estoy acostumbrado a tirarme. Uy. Me tiro todo al paso. Estamos saliendo del metro. Pero estoy entrenando al metro. Pero estoy entrenando al metro. Ya. Mira. Vaya perspectiva. Eh. El secreto. En 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 el secreto. El secreto. No weá. Ese. Johnny Grinty. ¿Qué weá? El hijo del. Del coroado weá. Otra intención. Ponche tu madre. Ponche tu madre. ¿Qué se hace partido? El brazo roto. El brazo roto. El brazo roto. El brazo roto. ¿Qué weá? ¡Ya! Tienes que pasar por los vagones hasta la cabina. Y buscar el freno de emergencia. Conche tu madre. Esta weá. Se vuelve cada vez más frígida. Uh. Como que es los weones. Ah. 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 Toma. 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 Me he vuelto un puto máster en esta wea. Lo. Un chiquito. Me voy a la cabina. ¡Lo siento, tu corazón! ¡Ya! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Solid! ¡Qué linda de Grayskull! ¡Que linda de Grayskull! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Escuchad, te juro! ¿Qué? Esto, hueso. Cagaste, juleado. Y morimos. esta es la parte en la que tengo que salir para escapar del tren y no escapé y murí buen juego ese fue todo el juego del día de hoy suscríbete al canal, no mentira ahora un transformer ahora es optimo optimo sprite optimo muere cucaracha adhesiva vida yeah madre que era esa cosa podría ser una nueva mutación una especie evolucionada de limpers mira 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 sal del metro rápido por ahí abajo pululan todo tipo de cosas sal del metro chucha tanto objetivo para un episodio bueno un episodio largo obviamente como mi corneta si claro eh 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 en mi vida había un ratón y lo voy a apuntar me caga sigamos subimos puta que hueona se refaro ahí sigo se sacó la chuya a montar subimos por aquí cualquier contenedor en sí oe puerta usar y se le cae encima luego esto puso una textura de piel rojo ya llegaron los conchas a ver si nada muere perra ¡Machonquere! ¡Machonquere! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Concho de tu madre! ¿Qué te quería huevonado? Monoculeado Toma, toma, toma Patada en las bolas, en la... en la... en la... en la... en la vagina ¿Era 2 del Cell? Nueva disponible Lo tenéis como hace media hora Yo creo que lo voy a dejar igual... El nuevo disponible lo voy a dejar para otro que vitro Admira la locura de nuestra generación A ver Antes aquí vivían familias El gobierno las expulsó a la fuerza Para construir la presa de Saint Michel Y asegurar... Remembrana El nuevo juego, cabrón ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? ¿Lo has oído, no? Tranquilo Pareces un gato asustado en un condensador Es nuestra última guardia Y evacuarán el suburbio ¿Ok? Oh, pobrecito ¿Y murieron? Bien, Johnny Veamos como lo hiciste Bien, Johnny Veamos como lo hiciste Bien, Johnny Veamos como lo hiciste ¿Y aquí vivía gente? Varias y almas en pena Que tenían que alejarse de la nueva fortaleza de la mastilla No, no, es aquí No, no, es aquí A ver Está bajo la cucaracha Disparo ¿Y qué no vas? ¿En qué jugar? ¿Yo puedo devolverme? Mentira, ya caía Ya había caía La idea aquí es jugar La idea aquí es jugar ¡Oh! Esta, guay, no me hace una palana ¡A ver! ¡Y se sacó a la chucha! ¡Puta, guay! ¡De nuevo, guay! Se ha sacado dos veces la misma Muy bien, Neiline Otras noventa y siete caídas ya habrás llegado ¡Uh! ¡Puta, no la vi! Ese que llegó hasta acá Ya ¡Poncho de tu madre, hueona! Jajajaja Eso es, Johnny Ahora no me sueltes Weón, ya es como la guinta vez de que Ve un bombazo Ya sincronizate sincronización 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 me violó weón mira y ahora va a sacar su corneta de fierro se metió los dedos en el hoyo pfff y se lo mandó a guardar y de ahí Clearing no pudo caminar más estuvo en silla de ruedas bien weón mira el calor hizo de que ya a ver a ver se enojo más y me mata vuela weón no 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 woh bien weón ¡Huejón! Esta mala cagada es pobre de monstruo ¡Huejón! 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 ¡Hagamos corte a esta hueá! ¡Tiángulo! Rodo ¡Ya vamos, peta! ¡Perdón, Lily! ¡Huejón! ¡Tómale todo su mulete! ¡Huejón! que no termino de esta wea hasta que le ganamos para ir con culiao puta ahi no era para ir a ver ahi nico mira como van a traer y donde esta su cuestión esta para la alcantarilla ahi esta para la por que no es esa agua de principio y se metió cosas del juego Pablo es que el monstruo hubiese hecho esto ni cagando se mete pues si son como 6 metros rompe la alcantarilla y morí aplasta mora aplastada hoy ojala que quizá obviamente va a ser el ultimo ya gané 3 trofeos 3 trofeos 3 trofeos ahi si orfeo morfeo campeo jajaja y aqui obviamente termina termina el episodio numero 3 teniamos ya empezando el otro 4 ya no se como chucha se va a llamar pero largo este episodio comicos neta como siempre digo 90 pero no se fortaleza en la bastilla la prisión mas infame en Europa a los pacientes les confiscan sus recuerdos cuando ingresan esos recuerdos se les devuelven al cumplir la sentencia incapaz de recordar su vida anterior los presos de la bastilla están convencidos de que no hay lugar al que escapar el retorcido sistema penal lo dirige madame la feroz gobernanta de la bastilla dueña absoluta de sus mentes ella es la clave para acceder a los servidores en el centro memorial de detención tras arrestarme fue allí donde me encerraron con los demás terroristas ahora Edge me envia de vuelta para liberar a mis camaradas y mis recuerdos robados debo admitir que la idea de volver allí me llena de esperanza y terror a partes iguales que no es iguales episodio 4 bueno chicos si les gusto el video like acá abajo y esperemos hasta el proximo episodio asi que se llama icono panoptico asi que los vamos a dejar hasta acá hasta aquí porque despues nos quiero mostrar un adelanto de lo que va a ser el episodio numero 4 asi que que este muy bien ojalá que les haya gustado el video y nos vemos en otro gameplay y en el proximo capitulo oh oh estoy haciendo estoy haciendo ya lo dejamos hasta acá que este muy bien y nos vemos en otro capitulo de remember me asi que eso chau cabros nos vemos goodbye mi chau cabros no ¡Suscríbete al canal!